Mi gente linda, les cuento que la celebración de Mardi Gras no se celebra solo en New Orleans. No, 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 también se celebra en Universal Orlando. Y es ahí donde nuestra picosa Irasema Torres se le está pasando muy bien. Mi querida Irasema, buenos días, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Yo me vine hasta Orlando, me escapé un ratito y me estoy quedando aquí en el Dogside Inn & Suites y no saben lo espectacular. Es bueno, bonito y ¿qué cree? Barato. Se celebra también el Mardi Gras en Universal Orlando Resorts y aquí está un poquito de lo que pasó. Después de pasar un año sin mucho viaje, decidí escaparme a Universal Orlando y elegí hospedarme en su nuevo hotel, Endless Summer Resort Dogside Inn & Suites, el cual ofrece unas instalaciones de súper lujo y con muy bajos precios. Tomando todas las medidas de precaución, al llegar me tomaron mi temperatura, hice mi check-in, descansé un ratito en la suite y después comenzó la diversión. Empecé por conocer algunas de las muchas amenidades que ofrece este resort y mientras seguí explorando de sus instalaciones, llegué hasta el bar Sunset Lounge. Y Phil, me dicen que los tragos que preparan aquí tienen un poquito de historia. Sí, homenajean a las atracciones de Wet n Wild. ¿Qué estaba aquí antes? Era aquí antes, estamos ubicados donde estaba el estacionamiento. Ok. Y enfrente de nuestro hotel de Surfside Inn & Suites está donde estaba el bar. Yo tenía mi atracción preferida. Déjame ver si tengo el trago también. Mi favorito, The Storm. Dos rones, jugo de piña, jugo de naranja. Mi favorito, que es el Disco Beach Duo, que es vodka hecha con un jarabe de Skittles. Ah, aquí lo veo. Ok. Pues si me permites, Phil, me permiten ustedes allá. Es temprano, pues el de jugo de naranja, ¿verdad? Dijiste dos rones, pero pues tiene jugo de naranja. Sí. Salud. Después de probar estos ricos cocteles, me fui a disfrutar del Festival Mardi Gras, en donde la celebración estaba por comenzar y el parque estaba totalmente transformado, reflejando las calles de Nuevo Orleans, carrozas por todos lados y, por supuesto, sus coloridos collares no podían faltar. Esta fiesta se extendió hasta la noche con mucha música en todo el parque temático de Universal Orlando. Ay, 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 me lo pasé increíble, de verdad. Los invito a que visiten Universal Orlando Resorts y yo mañana, ¿qué creen? Me voy a ir a saborear la comida que tienen en esta celebración del Mardi Gras, que está por todas partes aquí en Universal. Y bueno, ya van a ver todo lo que comía, y Dios mío. Pero bueno, seguimos con más. Yo mañana los veo acá en Orlando. Un saludo. Pásatela bien, te queremos. Qué bien, qué rico, me encanta Orlando. Un beso a nuestra gente que nos ve por allá. Oye, ¿y tendrán los beñés, que son estas como donitas, redonditas, fritas, con azúcar glaseada? Ay, no sé, pero son muy ricas. Qué rico, seguramente sí, si tienen de todo eso, así que vayan y visítenlo para que se diviertan. Claro, excelente para la dieta. Gracias.